la promesa este es el resumen del capítulo 272 la señorita leonor le dice a sus padres que le ha ocurrido algo muy importante y parece que la promesa se le ha quedado pequeña sus padres le preguntan claramente dónde se quiere marchar y ella les contesta que en los eeuu al escucharlo la marquesa ha puesto una cara muy desconcertada y como era de esperar no les ha parecido una buena idea puesto que a ese lugar sólo van los buscadores de fortuna leonor le cuenta que un millonario americano le ha hecho una proposición se trata de ir a trabajar a su revista de moda en new york incluso ha hablado con la tía mildred para que la coja en su casa de nueva york el marqués le dice que es sin su consentimiento y por lo tanto no va a poder viajar a ninguna parte y su hija le contesta que ya lo sabe y por eso hay que cambiar las cosas con urgencia en otra escena jana está sirviéndoles una limonada a los señores mientras están hablando y cuando les pregunta si se puede retirar manuel le pide que se quede y ella le dice que será mejor que llamen a otra doncella que ella debe de hacer muchas tareas pero de que jana no tiene muchas ganas de verlo tras su regreso al palacio el conde de la mata le recomienda a su sobrino manuel que ingrese a jimena en un sanatorio puesto que así se acabarán todos los problemas de raíz en otra escena la pobre de maría fernández está teniendo pesadillas con valentín cuando las cocineras y lope van a su habitación a llevarle algo de comida y preocuparse por ella después las cocineras le cuentan toda la historia de lo que ha sucedido otra vez y cuando maría les pregunta si han habido más novedades lope le contesta que nada interesante parece que no quiere que sepan nada de vera y justamente hablando de ella en la siguiente escena la nueva doncella acude al despacho de rómulo y se sincera con el mayordomo y con pía lo primero que hace es disculpar a lope y les explica su situación rómulo le contesta que el que defienda con tanta vehemencia a lope dice mucho de su parte y le asegura que no van a tomar represarias contra el cocinero además verá les pide que no le cuenten su historia a los marqueses pues que no quiere contar sus miserias familiares por ahí y tan solo busca un trabajo honrado en otra escena petra le dice a la marquesa que le parece muy extraño que la nueva doncella haya aparecido allí de la nada después petra también le comenta que verá acaba de llegar puesto que no la conoce de nada de y no debe de fiarse y la marquesa le contesta que parece que se está poniendo celosa después entra en la habitación pelayo y se sienta a tomar el té con la marquesa doña cru le pide que se deje de rodeos y que vaya al grano es entonces cuando la marquesa le contesta que es un pesado y que ya conoce la postura de su esposo porque éste insiste en que le vuelva a ayudar y sintiéndolo mucho pues que no lo va a volver a hacer y más para que vuelva mister cabendis a la promesa por otro lado hannah acude a ver a maría fernández a su habitación parece que la doncella no tiene apetito después de su cautiverio lo que sí tiene son malos recuerdos de valentín y en otra escena petra nuevamente acude a hablar con feliciano para darle explicaciones acerca de su opinión sobre la nueva doncella puesto que feliciano piensa que ella va en su contra mientras están hablando teresa se encuentra en el patio tendiendo la ropa y escucha todo lo que hablan al marcharse petra la doncella entra y le dice a feliciano que lo ha escuchado todo además también le dice que doña petra está sufriendo mucho y que al fin y al cabo es su madre y debería perdonarla parece que a feliciano no le gusta que estén confabuladas para que petra y él se reconcilien en otra escena hannah busca a pía para volver a pedirle perdón pero parece que el ama de llaves no está por la labor le dice que lo que ha cometido es una indiscreción no es una indiscreción sino que lo que lo que ha hecho ha sido poner en peligro su vida y la de su hijo al marcharse doña pía jana se encuentra con su hermano curro y le cuenta pues que está teniendo estos problemas con pía curro le recomienda que deje pasar el tiempo y que todo se arreglara por otro lado la marquesa habla con su marido y le pide si pelayo puede volver a hacer negocios allí en el palacio pero el marqués se pone hecho una furia y le da un no rotundo y al marcharse el marqués luego entra a la habitación el capitán lorenzo que habla con cruz y esta le pregunta por su acuerdo con margarita puesto que pelayo el capitán le dice contra pelayo el capitán le dice que es tan solo un pasatiempo pero que puede confiar en él a lo que la marquesa le contesta que ella es venenosa que lleve cuidado por otro lado ahora es el turno de pía y rómulo que acuden a ver a maría fernández a su dormitorio la doncella les expresa su gratitud por haber dejado que saliesen a buscarla además también quiere incorporarse inmediatamente al trabajo pero le dice le dicen que debe reposar hasta que hasta que lo diga el médico abel y en otra escena catalina está jugando una partida de ajedrez con pelayo pero parece que el condo el conde está más distraído y finalmente le hace jaque mate pelayo les expresa su preocupación por todo el tema de míster cavendish y la señorita catalina le dice que no se preocupe que ella buscará una solución para eso a su vez en la cocina simona le cuenta a candela y a lope su preocupación por no saber nada acerca de antoñito su hijo puesto que todo lo que le estuvo contando valentín era una patraña y mientras tanto abel acude al hangar para hablar con su amigo manuel el médico aprovecha para decirle que todo el tema del secuestro les ha unido mucho a hana y a él y que están mejor que nunca después el médico se marcha la camisa y tiene la camisa con grasa no de allí del del hangar y acude a la lavandería que se encuentra allí jana y mientras la doncella le está limpiando la mancha éste aprovecha para decirle que ha hablado con manuel y que posiblemente se vuelva a marchar a ver a su esposa como es lógico todo esto forma parte del plan que ha montado abel para separar a jana y a manuel en otra escena rómulo se encuentra inspeccionando las cuberterías en la zona de servicio en compañía de doña pía es entonces cuando se les acerca el cocinero lope y les pide disculpas por haber llevado a ver a al palacio en otra escena margarita y cruz reúnen a sus hijas leonor y martina para pedirles que arreglen sus diferencias ambas se marchan dejando a las jóvenes allí encerradas en una habitación hasta que esto suceda y mientras tanto abajo en la zona de servicio y mientras tanto abajo en la zona de servicio maría fernández se ha puesto el uniforme y ha bajado a la cocina pregunta por lope y candela le dice que está en el despacho de rómulo con la nueva doncella es ahora cuando maría se ha enterado de que vera está allí en el palacio mientras tanto en el despacho de rómulo los jóvenes están hablando y parece que hay muy buena sintonía entre ellos cuando de repente llegan rómulo y pía y les comunican que finalmente vera se quedará en el palacio y este ha sido el resumen del capítulo 272 sin más me despido sabes que soy tu amigo gusta y te mando un fuerte abrazo chau Gracias.